¡Suscríbete al canal! Estamos conociendo gente de la comunidad y eso. Estas dos personas se compraron cámara últimamente. Estamos con el lanzo. Y bueno, los estoy ayudando un poquito a que entiendan la cámara. Parezco un profesional gracias a Teo ahora. Gracias al curso de Teo de fotografía. Dejé de ser un perdedor. Oye, todo lo que grabé en cámara lenta. Todo lo que grabé en cámara lenta, boludo. Pasaron unas locas en el restaurante una chica. ¡Ay, cámara, cámara, chico! Venga, venga, le dije que empecé a grabar. Cuando me fijo estaba en cámara lenta y no se escuchaba nada. No, porque no aparece un chico. Bueno gente, pasamos dos segundos a comprarnos unos calzoncillos y ya nos abandonó toda la comunidad que estaba acá. Así que nada, lo estamos esperando. Ya es tardísimo. Hicimos media hora de shopping. Ya nos tenemos que ir porque hay que entrenar y tratar de no terminar a la una de la mañana como hicimos ayer. Dulce, leche, brownie, chocolate blanco y nuez. No, yo la que quiero es la de langostino y falta. Una dulce. Para meter unas azucaradas antes de entrenar, boludo. Ya comiste factura por no tenerlo, boludo. Vamos a meter una hueca. Mirá, mirá esa. Manzanas caramelizadas, crumble, pasas y crema. Ah, esa preentreno, ah. ¿Qué tal? ¿Te come tres de langostinos? ¿Los tres iguales? Sí, los tres iguales. ¿O qué le podemos cambiar? No sé, qué... Nada, vos le podés sacar algo... Ah, no, pero sí, los tres como los que figuran ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gente, nos pedimos un crepe, que es como un panqué que hacía enrollado, de langostino, palta y rúcula y mozarella, ¿no? Tan excelente, encima yo digo, bueno, no, los de langostino nos van a asesinar con el precio, pero no, estaban los mismos que todos, así que buenísimo. Más tiempo hablando, curiosidad. Sí, está eso. Muy bueno, posta, muy bueno. Tiene buena cantidad de langostino. Yo pensé que al ser langostino, tipo, los langostinos son carísimos, le van a poner re poquito. Mirá quién nos encontramos, a los que nos abandonan. Bueno, gente, hace mil años que no tiro banco plano, este señor me está motivando mucho, así que nada, voy a tirar una serie de una repetición máximo en banco plano, y después me voy a hacer el trabajo de hipertrofia que debería estar haciendo. pañal, pañal, pañal. ¡Nos vemos! pañal. ¡Yup! 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 Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Cojo, dale, cojo, para eso. Dale, aire, aire, baja. Piede su mano. Bártelo. Bártelo. Dale. Amoró. Dale, vámoslo, firme, firme, firme. Vamos. Dale. Dale, pa. Dale. Arriba, dale, arriba, 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 arriba. Sí, 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 sí. Estoy peleado, güey. Bien, güey. Bueno, gente, no fue PR, pero estoy resfriado, estoy chamea con todo día. Así que, bueno, me conformo con 103, ¿no? Obviamente, no voy diciendo por él. Pero no, 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 no. No, 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 no 202 kilos 200 kilos ¿Por qué querés tirar 200 kilos? ¿Por qué es tu sueño tirar 200 kilos? ¿Cuántas veces trataste de tirar 200 kilos? Una y vomité ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, estamos al otro día actualmente Estamos acá con los pibes Y vinimos a verlo a Frank Pitt A la Torre Humana Que va a estar jugando al rugby Van bien, ¿no? Van ganando Somos 58 mil a serios Pero de mañana ¡Ac junto a nosotros! ¡Gracias! ¡Oh, ahí viene el campeonato! ¡Oh, ahí viene el campeonato! Bueno gente, último entrenamiento con los pibes, otro gimnasio distinto. Y bueno, nada, ya son las últimas cenitas juntos y después no sé dónde nos vamos a volver a ver. En el último video de la juntada me deliraron hasta el cansancio porque no sabía boxear, así que ahora estoy con él, él también hace MMA como el Tano, que me enseñó la otra vez. Y así que voy a pegar la bolsa y van a ver que aprendí algo y progresé en estos meses. Vamos a tirar un par de tiempo. Igual no practiqué, pero bueno, espero que charla mejor. Primera despedida de la juntada. Chau pa, nos vemos en el Olimpia, no arrugué. Después del Olimpia a Guadalupe. A Guadalupe y a Estrella Rojas también. Lo mismo digo, me gustó mucho tu gorra, tengo documentado el momento que te la compraste. Un gustazo haber compartido el Smart Fit con vos, el gimnasio inteligente, gracias por hacerme pasar gratis. Lo único que te voy a decir, cuando volvés a patear la cámara, te pateo la cabeza. Cuando te compres la nueva, te la piso así el primer día. ¡Suscríbete al canal!